Y los fuertes aguaceros no cesan en Mississippi, donde ya han provocado varias inundaciones. Como consecuencia de las lluvias que azotan al medio oeste de Estados Unidos, el nivel del río Mississippi aumentó de una manera alarmante, provocando inundaciones y el cierre temporal de varias carreteras y autopistas. Por su parte, las autoridades continúan reforzando los diques y el funcionamiento de los controles a lo largo del sistema, mientras que los residentes están ayudando a fortificar los diques con sacos de arena. Y las malas noticias no paran acá, pues el servicio de meteorología pronóstico más lluvias en Kansas, Missouri, Oklahoma y Arkansas.